Seguimos tratando de esta figura de gran contrarrevolucionario, Edmund Burke, que hemos comenzado el miércoles del mes anterior. Y ahora vamos a pasar a otro aspecto de su pensamiento que hemos tomado de sus libros. Con mirada tan certera como meticulosa, examina Burke el contenido ideológico de la revolución. Considera en primer lugar la exaltación desmesurada de la libertad, y una libertad mal entendida, los grandes eslogans de la revolución, la libertad. Las terribles fechorías llevadas a cabo por los dirigentes de la revolución, escribe, serían cubiertas bajo el nombre, mil veces reiterado, de la libertad que todo lo excusa. Por lo demás, agrega, sólo había libertad para algunos, mientras que para los más la servidumbre era opresiva. ¿Qué es la libertad, dice Burke, sin la sabiduría y sin la virtud, es el mayor de todos los males posibles, porque es insensatez, vicio y locura, sin tutela ni retribución? A los que realmente aman la libertad virtuosa, les enferma, agrega Burke, que la palabra esté siempre en boca de los incapaces, generalmente con adjetivos altisonantes. Es muy fácil, la libertad, observa, sólo se requiere dejar las riendas sueltas, pero organizar un gobierno libre, es decir, dosificar los elementos opuestos de la libertad y la vigilancia, la coacción, mezclándolos en una obra coherente, requiere mucho pensamiento, probada reflexión y una mente sagaz, poderosa y fértil en combinaciones, es decir, la libertad y la autoridad. No hallo nada de esto en quienes llevan la dirección de la política de la Asamblea Nacional. Si a alguno de ellos se le ocurriera proponer un plan de libertad sobriamente limitada y definida, en sus calificaciones adecuadas, será inmediatamente sobrepujado por sus competidores, quienes pretenderán algo más espléndidamente popular, una libertad más desatada. No carece de peligro, agrega Berke, difundir siempre la libertad en abstracto. Se debe felicitar, escribe, a un loco que se escapó de su celda por haber recuperado el disfrute de la libertad. Se debe facilitar a un asaltante o un asesino que escapó de la cárcel. Solo se me congratularé por las nuevas libertades de Francia, señala Berke, cuando vea cómo se compaginan con un sano gobierno, con la obediencia en el ejército, con la moralidad pública, la religión, la seguridad de la propiedad. Y va mostrando cómo fue que invocándose la libertad se pusieron tantas leyes disolventes, entre otras el divorcio. Y dice cómo la asamblea preparó este acto de, entre comillas, libertad con pantomimas. Pero preparó recurriendo a pantomimas. Uno de los procedimientos, o trucos, empleados, fue el de hacer hablar en la barra de la asamblea a algunos maniquíes, a algunos personajes que habían ido ahí apagados, entrenados de antemano para que repitiesen lo que se les había enseñado. Días más adelante hicieron comparecer a una prostituta bajo el nombre de Madre Sin Ser Esposa. Así se presentaban, con cierto tono, Madre Sin Ser Esposa, con el encargo de solicitar el levantamiento de las incapacidades legales con que el Estado ponía límites a los hijos bastardos. Pronto se promulgó el divorcio con sólo un mes de preaviso. Las leyes se relajaron, dice, en una frase muy lograda, las leyes se relajaron a medida que las costumbres se corrompieron. Porque todas las leyes siguen a las costumbres, desde que aquellas no tienen ya fuerza para reglamentarlas. Según era de esperar, las leyes recién promulgadas introdujeron nuevas y malsanas costumbres. La ley sobre el divorcio, como todas las leyes de la Asamblea, dice, no tiene por fin aliviar la dificultad, las dificultades domésticas, sino más bien corromper las costumbres para llegar más fácilmente a desorganizar el tejido social. Es aquí, aquí dice, una consecuencia concreta de la libertad vuelta libertinaje. Así que hace el juicio a este componente ideológico tan cacareado, la revolución de la libertad. Asimismo, se detiene nuestro autor en la idea de la democracia, glorificada como una consecuencia feliz de la revolución. Tras afirmar que él no reprueba en teoría ninguna forma de gobierno y que puede haber situaciones, dice, en que alguna democracia pueda ser conveniente, no cree que sea el caso de Francia ni de ningún otro gran país. Dice, los antiguos la consideraron más bien como una degeneración de la república y para Aristóteles tenía mucho de común con una tiranía. Odio la tiranía, dice, y sobre todo cuando los más están lastimados por ella, dice Burke. Pero la tiranía de la muchedumbre es una tiranía multiplicada. Si hubiera de escoger entre el despotismo de uno solo y el de la multitud, mi elección estaría decidida. Pues después de los 40 años de observar, dice, en un par de meses la democracia francesa ha ejercitado tantas injusticias y tantas tiranías como todos los monarcas absolutos en Europa. ¿Será el triunfo del pueblo el fruto de la democracia? Ver que se vuelve aquí virulento. Dice, nunca lograrán persuadirme de que el plan de investir de los más altos poderes del Estado a sacristanes y a agentes de policía y otros funcionarios por el estilo, guiados por la prudencia de abogadillos picapleitos y cambalacheros judíos y movidos por mujeres desvergonzadas de la más baja especie, por dueños de hoteles, tabernas y burdeles, por aprendices descarados, por escribientes, empleados de tienda, peluqueros, violinistas ambulantes y bailarinas de teatro pueda ser explicitado alguna vez en alguna forma que no sea necesariamente tan ignominiosa como destructiva. Por eso, el gobierno en manos de toda esa gente totalmente inepta es una destrucción para muestra para él la perfecta democracia diga y tápense los oídos los que tengan oídos pudibundos dice es la cosa más desvergonzada en el mundo dice porque permite el ejercicio irrestricto del poder arbitrario es decir el poder sujeto al número que es un poder totalmente arbitrario que no reconoce ninguna limitación en cuanto a otro de los grandes dogmas de la revolución de la igualdad caballito de batalla por aquellos tiempos es también en labios de los revolucionarios una abstracción disolvente escribe Burke el legislador se habría avergonzado dice de que un campesino ignorante supiese como agrupar y manejar sus ovejas caballos y bueyes y tuviese suficiente sentido común para no reducirlos a todos a una abstracción e igualarlos a todos ellos bajo el común denominador de animales va a tratar igual a las ovejas que a las vacas que a todos todos son animales igualdad ningún legislador dice que querría imitar a un campesino tan estúpido que avalar a volar a todo sin dar a cada clase el alimento el cuidado y el empleo apropiados mientras que el administrador árbitro y pastor dice el político ¿no? le dice al político de sus propios semejantes elevándose a una etérea metafísica vamos a decir luego que es lamentable que use esta palabra en un sentido negativo pero entiende por metafísica algo utópico está resuelto a no saber nada de su rebaño sino como de hombres en general igualdad todos son iguales así como los primeros legisladores atendían a las diferentes especies de ciudadanos y las combinaban en un único estado los otros los legisladores metafísicos y alquimistas tomaron el rumbo directamente opuesto intentaron igualar todos los tipos de ciudadanos hasta donde pudieron en una sola masa homogénea reducen a los hombres a meras fichas sueltas con el fin de facilitar su recuento y no a figuras cuyo poder debe surgir de una ubicación en la tabla en la jerarquía de las cosas para nuestro autor la desigualdad es parte de lo que él gusta llamar la naturaleza de las cosas es decir por naturaleza somos desiguales las cosas son desiguales el principio aristocrático se basa en la natural desigualdad la comunidad entendida como una estructura jerárquica es algo que pertenece a la esencia misma de una sociedad bien constituida ver que fue uno de los primeros en señalar que el destruir todos los estamentos jerárquicos en aras de la igualdad todos somos uno todos valemos uno la revolución creaba las condiciones de un despotismo más radical que el de la antigua monarquía si es que lo era porque él pone también en duda de eso otro agente del ideología otro aspecto del ideologismo revolucionario que Burke denuncia es su exaltación de los derechos del hombre este caballito de batalla también de la revolución no que niegue que el hombre tenga derechos reales por ejemplo a la vida al legado de sus padres a los frutos de su trabajo a la educación al consuelo dice en la hora de la muerte es decir a la asistencia religiosa sin embargo el hombre tal cual hoy existe dice Burke no es el hombre primigenio el hombre que salió de las manos de Dios sino el hombre ya maleado por el pecado de origen no es un hombre radicalmente bueno como dijo Rousseau sino un hombre ya maleado en razón de lo cual la sociedad requiere que sus inclinaciones sean frecuentemente contrariadas y no darle los derechos totales a todos como entendiendo que todos son naturalmente buenos solo así se logrará la armonía de los diversos derechos de la corona de los estamentos sociales de los individuos si una crítica tremenda está el de los derechos del hombre quizás uno de los aportes más célebres de su magnífico libro reflexiones sobre la revolución francesa que es el principal que estoy comentando al cual me referí en la anterior ocasión filosóficamente la argumentación de Burke opera una refustación sistemática de la doctrina de Rousseau contra la idea de la bondad natural original de los hombres permanece fiel a la doctrina cristiana del pecado original asimismo la negación de los derechos del hombre tal cual entiende la revolución no implica en Burke el desconocimiento del deber de humanidad de los juristas ni la negación a reconocer los derechos de todos los hombres pero no todos tienen los mismos derechos en cada nación dice hay derechos adquiridos por la historia y así las libertades de los ingleses no son para el hombre en general solo los británicos las han heredado si bien hay derechos que son obviamente universales es peligroso caer en el abstractismo pseudo universalista de los derechos del hombre desconociendo dice que hay derechos de los irlandeses de los indios de los norteamericanos y reconocer que son diversos y específicos de cada pueblo un gran mérito de Burke es el de volver a encontrar más allá de la ideología naciente las condiciones de los derechos anteriores la primera de las cuales es la pertenencia a una comunidad concreta apoyada sobre una tradición única que puede garantizar efectivamente los derechos del individuo en la práctica la exaltación revolucionaria de los derechos del hombre resultó subversiva afirma los campesinos se encontraron en dicha teoría la ocasión de apoderarse de las tierras ajenas los ciudadanos entendieron que entre sus derechos estaba el de leer y publicar cualquier cosa sin censura alguna con la famosa libertad de prensa o también el de elegir a sus párrocos y todo eso se sacó del documento de los derechos del hombre los efectos de la proclamación fueron desastrosas dice en una de sus cartas compara aquella declaración con un cuerpo celeste errante que anda desprendido en el espacio barriendo con toda su paso dice la horrible cometa de los derechos del hombre que desde su espantosa cabellera sacude sobre el género humano la peste de la guerra los vicios los crímenes horrores miserias de la revolución francés más adelante denuncia una democracia de ladrones fundada sobre los infames derechos del hombre asimismo se opuso Berg al talante constitucionalista que signó los proyectos de la revolución o sea el hacer una constitución era como era una panacea iban a hacer la constitución y todo se iba a arreglar en un discurso que pronunció en la Cámara de los Comunes recuerden que él era diputado Wick así se expresa después de haber acumulado la revolución ante sí un montón de ruinas avanza laboriosamente sobre los escombros hacia un espectro que tiene por título constitución de hecho los franceses ya tenían una en su poder y una buena constitución porque él va a sostener que la tradición nacional es la forma constitucional aunque no esté escrita algo parecido a lo que diría Rosas acá cuando le querían imponer una constitución un cuadernillo decía él quería hacer los pactos federales y finalmente poder organizar el país en esa forma él entonces también ver que va a hablar de esto de hecho dice ya los franceses tenían una constitución tradicional en su poder el día en que sus estados generales se congregaban en tres órdenes distintos ya había una constitución si hubiese habido virtud pública dice o solamente prudencia habrían aprovechado las felices disposiciones de Luis XVI que estaba dispuesto a revisar si alguna cosa de la tradición no era conveniente mantenerla de su príncipe dice que quería conocer los abusos para reformarlos a juicio de Berck no era preciso elaborar una constitución formal ya Francia desde tiempos inmemoriales había vivido de hecho con una constitución real fáctica coincidiría en ello Tocqueville al afirmar que Europa había tenido en la edad media instituciones vertebradas era una constitución vertebralizada en la edad media aunque no estaba escrita era lo que el pensador francés llama la antigua constitución de Europa la vieja constitución de Europa Berck entiende por constitución el tradicional poder político y judicial la institución de los estados generales y provinciales donde cada uno de dichos estados ejerce un papel activo y finalmente algunas costumbres que aunque quizás nunca estuvieron escritas no eran por ello menos leyes verdaderas los revolucionarios parecían estar incapacitados para vislumbrar una constitución en aquella herencia político cultural los franceses dicen hasta entonces hasta entonces un agregado inconstituido de pueblos desunidos mejor dicho esto no es perdón la frase esta de Mirabó los franceses dicen hasta entonces un agregado inconstituido de pueblos desunidos él veía así la Francia tradicional inconstituido dirá Mirabó en 1790 todo el mal provenía de que Francia no tenía constitución había escrito Thurgo en sus memorias al rey era una especie de constitucionalitis una manía una poner todas las esperanzas en escribir esa constitución la idea era promulgar una constitución en orden a recrear el país esa era la cosa según sus nuevos designios según los designios revolucionarios en carta de Berca un miembro de la asamblea nacional de Francia tras encomiar la constitución no escrita de Inglaterra le dice cuando elogí la constitución británica y expresé mi deseo de que fuese bien estudiada no quería decir que su forma exterior y su disposición concreta debía convertirse en modelo que vosotros a cualquier otro pueblo o cualquier otro pueblo copie servilmente lo que quería recomendar eran los principios a partir de los cuales se ha desarrollado como teníais una constitución creada sobre principios similares a los nuestros mi idea era que podréis haberlas mejorado tal como hemos hecho nosotros adecuándolos a la situación de la época Inglaterra la monarquía temperada del siglo que venía del siglo XIII se había conservado intacta hasta el siglo XVIII los grandes principios del gobierno eran excelentes no había por cierto una constitución formal pero tanto los wills como los tories estaban de acuerdo en reconocer las leyes tradicionales del reino algo parecido acontecía en la Francia pre-revolucionaria un país que tenía tales leyes fundamentales no tenía necesidad de una nueva constitución podríais si os placiese haber aprovechado nuestro ejemplo dice cierto vuestra constitución cuando estabais lejos de poseerla sufrió dispendio y dilapidación pero poseéis algunas partes de los muros y todos los cimientos de un noble y venerable castillo podríais haber reparado aquellos muros construidos sobre aquellos viejos cimientos teníais los elementos de una constitución casi tan buena como podía desearse y sin embargo ellos no reconocieron que esto debía ser mantenido el proceso revolucionario prefirió una reforma áspera violenta brutal e indiscriminada teníais todas estas ventajas en vuestros antiguos estados generales pero preferisteis obrar como si jamás hubieseis sido moldeados en una sociedad civil y debisteis empezarlo todo de nuevo y empezasteis mal porque empezasteis por despreciar todo lo que os pertenecía iniciasteis un negocio sin capital si las últimas generaciones de vuestro país parecían a vuestros ojos carecer de lustre podríais haberlas hecho a un lado para derivar vuestros reclamos de una raza más antigua de antecesores pero no han hecho esto respetando a vuestros abuelos hubierais aprendido a respetaros a vosotros mismos no habría sido más juicioso le escribe a un amigo del diputado de Francia haber pensado lo que yo siempre creí de vosotros que erais una generosa y gallarda nación muchas veces extraviada para vuestra desventaja por vuestros elevados y románticos sentimientos de fidelidad honor y lealtad era la Francia tradicional que esta gente ha destruido totalmente Berg se lamenta de que los franceses no hayan pues mirado el ejemplo de la vecina Inglaterra que prefirió mantener los antiguos principios y modelos del derecho consuetudinario de Europa mejorado por cierto adaptado al estado presente y entonces eso era un ejemplo de sabiduría habríais tenido les escribe una libre constitución una poderosa monarquía un ejército disciplinado un clero renovado y venerado una nobleza mitigada pero animosa para guiaros hacia la virtud y no para oscurecerla oscurecerla hubierais tenido un distinguido estado llano para emular y reclutar aquella nobleza habríais tenido un pueblo protegido satisfecho capaz de buscar la felicidad posible por medio de la virtud en lo cual consiste la verdadera igualdad moral de la humanidad y no en aquella monstruosa ficción que inspirando ideas falsas y vanas expectativas a hombres destinados a viajar en el oscuro camino de la vida laboriosa sirve únicamente para agravar y amargar la desigualdad verdadera ver que percibió pasemos a otro punto esto hemos dicho entonces como impugna los distintos dogmas de la revolución francesa pasemos a otro punto ahora y es el ataque a la religión que realizó la revolución como que bien lo entiende ver que que bien lo bastante bien lo capta digo bastante porque algún puntito disentiremos con él siendo como dije anglicano irlandés pero anglicano ver que percibió bien el carácter antiteológico de la revolución en una de sus afamadas cartas sobre la paz regicida como la llama vamos a explicar eso es una que debete hablar objeta a los ingleses querer hacer la paz con una francia que ha asesinado a su rey la llama paz regicida pero de eso hablaremos enseguida digo en una de esas cartas señala que el objeto predominante de los filósofos lo que ellos se llamaban filósofos hacia el cual marcharon con todo el furor del fanatismo era la extirpación radical de la religión o sea para él esa era la gran finalidad la primera a ellos se subordinó toda cuestión relativa al poder más contentos de reinar sobre una parroquia de ateos que de gobernar un universo cristiano quisieron hacer en Francia una gran parroquia de ateos es propio de la religión prosigue polarizar los espíritus impulsándolos a optar con entusiasmo lo que los que no la aman la detestan dice o sea la religión polariza los que no la aman la detestan los rebeldes a Dios aborrecen al autor de su existencia lo odian con todo su corazón con toda su alma y con todas sus fuerzas demasiado débiles para destronar el mal en el espacio el perdón demasiado débiles para destronar el sol en el espacio se forzarán por hacer subir un poco de humo para oscurecerlo a sus propios ojos no pudiendo vengarse de Dios en sí mismo defiguran degradan torturan laceran llenos de gozo su imagen en el hombre nada pues de extraño el furor infernal que exhibieron los revolucionarios tan propio del demonio para quien el mal es un bien dice Burke y aquí la clave de la empresa subversiva no tener en cuenta este fanático ateísmo dice Burke es pasar al costado del carácter principal de la revolución francesa como se pasa habitualmente aún hoy coincide en esto con el padre Barriel de que hablamos tanto el año pasado de quien este que fue también uno de los principales autores contra revolucionarios y que nos dijo que el propósito esencial principal de la revolución fue erradicar la religión católica de la sociedad tratose a su juicio de una verdadera confabulación Barriel había logrado salvarse de la guillotina refugiándose en Francia donde publicó las casi mil páginas de sus memorias para servir a la historia del jacobinismo es probable que durante su estadía en la isla haya frecuentado la casa de Burke y eso nos gusta juntar estos personajes ¿no? de por sí separados lo cierto es que Burke en 1797 poco antes de morir le escribió al ex jesuita en estos términos yo mismo he conocido personalmente a cinco de sus principales conspiradores porque le decían a Barriel que inventaba conspiraciones que no existía Burke le dice yo he conocido a cinco de los que usted nombra de los conspiradores y puedo comprometerme a decir por mi propio y certero conocimiento que hasta 1773 estaban ellos enfrascados en el complot que usted también ha descrito basado en los principios que ha presentado con tanta exactitud un elogio al libro de Burke que muchos han criticado y que pasó al silencio tuvo el silencio total por cuatro siglos casi no se escribió no, por dos siglos casi no se escribió sobre Burke recién sobre Barriel hace poquito se ha reeditado esta magnífica pléndida obra que es el juicio más certero y más teológico de la revolución francesa pero como ya lo tratamos el año pasado no lo incluimos aquí entre los autores contrarrevolucionarios con los filósofos colaboraron los políticos dice muy bien Barry Berk con los filósofos los pensadores colaboraron los políticos en el cumplimiento de la demolición los filósofos dice él se encargaron del papel activo de agitadores desde adentro desde las inteligencias sugirieron el espíritu y los principios la revolución cultural los políticos planearon la dirección política los fanáticos querían una marcha atrevida directa y firme los políticos preferían los zigzag como más seguros más seguros esta diferencia junto a otros matices dice hizo nacer entre ellos en el curso de los hechos furiosos debates pero en el fondo se entendían perfectamente en todos los temas atinentes a la a la irreligión y en todos los medios para realizarlos realizarlos ver que era sincero creyente a la propaganda de los filósofos oponía en una de sus cartas esta profesión de buen sentido prudencial tan típica tan típico de los ingleses sabemos dice en Inglaterra y lo que es mejor sentimos interiormente que la religión es la base de la sociedad civil y la fuente de todos los bienes y de todos los consuelos de tal manera estamos convencidos de esta verdad en Inglaterra que usted allí le escribe a un corresponsal francés encontraría 99 personas sobre 100 que preferiría la superstición a la impiedad porque los franceses decían que la religión no era superstición bueno dice en Inglaterra aunque la aceptara como superstición preferiría la superstición a la impiedad nunca seríamos tan insensatos como para que si alguno tuvieran tuviésemos si alguna vez tuviésemos que estirpar alguna corruptela suplir aquel defecto o perfeccionar la sustancia de un sistema cualquiera llamásemos en ayuda nuestra la sustancia enemiga si nuestras opiniones religiosas debieron alguna vez recibir más amplias explicaciones no sería el ateísmo el lugar al que apelaríamos para que nos la diese lo primero que ordenaron los políticos de la revolución fue el saqueo de la iglesia observa nuestro autor porque no saquearon también los bienes de la nobleza sobre todo de aquellos nobles que no lo favorecieron no, no empezaron solamente con los bienes de la iglesia y dice como por ejemplo había un duque llamado Arroyo Foucault que tenía un hermano que era el cardenal Arroyo Foucault no le sacaron los bienes al duque sino al cardenal solamente cuando tanto el duque que era muy generoso con sus bienes no era codicioso el cardenal también muy generoso pero sin embargo eligieron al cardenal dice ¿por qué? dice porque en realidad lo que se quería era el ataque directo a la iglesia él propone otros ejemplos dice cuando los terrores de la proscripción espantosa acorralaron al clero el arzobispo de Eix ofreció en su nombre una contribución 400 millones de libras para ayudar a los pobres que no debía ser aceptada por lo extravagante que parecía era excesiva pero ella era evidentemente y a primera vista mucho más ventajosa a los acreedores del estado que todo lo que se podía razonablemente esperar de una confiscación ¿por qué no se le aceptó? la razón es simple la intención no era poner a la iglesia al servicio del estado se recurrió al pretexto de la ventaja del estado para destruir a la iglesia recordando este texto comenta Jean Dimon un actor contemporáneo muy inteligente que en la Francia de 1789 91 hubo una revolución pretexto y una revolución verdad la revolución pretexto que es la que generalmente exponen los historiadores fue una gran reorganización pretendidamente eficaz de las estructuras especialmente financieras de la nación la revolución verdad fue una operación filosófica esencialmente anticristiana filosófica en el sentido que le daban ellos con ojos certeros advirtió que en este menester los saqueadores filosóficos como lo llaman estuvieron al servicio de los capitalistas muy raro esta versión tan antigua de una relación que crea entre la subversión y el capitalismo cuyo poder iba a irse imponiendo un poder volátil y nómade mucho más explotador que de la antigua aristocracia porque la antigua aristocracia estaba afincada a la tierra era realista tenía raíces en la tierra así escribe 1790 se había elevado otra clase de hombres los filósofos que no tardó en formar con los capitalistas una coalición íntima y notable me refiero a los hombres de las letras políticas la alianza de estos escritores con los capitalistas produjo un gran efecto con estas dos especies de hombres parecen ser como estas dos especies de hombres parecen ser los principales guías de todas las últimas operaciones su unión y su política servirán para explicar el furor universal con que se ha atacado todas las propiedades territoriales y los establecimientos eclesiásticos muy curiosa esta este estudio que él hace o sea declaración o sea análisis sobre la alianza del anticristianismo y el naciente capitalismo cultor del reino de mamón del dinero y nómade no afincado en la tierra a propósito de la expropiación de los bienes del clero nuestro autor ha legado nos ha legado una reflexión notable dice estos caballeros tal vez no creen mucho en los milagros de la piedad pero no se puede negar que tienen una fe ciega en los prodigios del sacrilegio esta fórmula tan extraña prodigio del sacrilegio es que define la esencia revolucionaria los prodigios del sacrilegio una fe imperturbable en los prodigios del sacrilegio esta palabra se ha inspirado a Jean Dimon para el título de su magnífico libro lo mejor es que hay quizás sobre la revolución francesa los prodigios del sacrilegio lo llamo junto con las confiscaciones de los bienes de la iglesia vinieron los saqueos de los monasterios con sus vastas bibliotecas y sus obras de caridad con los pobres y a veces convirtiéndolos en clubes y hasta en burdeles ello no hizo se hizo sin oír siquiera sus legítimos los posesores sin que pudieran defenderse en modo alguno a decir verdad escribe los confiscadores han acordado algunas pensiones a sus víctimas con las migajas de sus propias mesas de las cuales se las había alejado con tanta dureza para festín de las arpías de la usura curiosas fórmulas las arpías de la usura y siempre en el telón de fondo aquel designio fundamental destruir a la iglesia fue otra aplicación de los derechos del hombre se pregunta esta destrucción esta expoliación de todos los recuerdan que dijimos el año pasado que cuando rebanaron los campanarios había que quitar todos los campanarios porque era una expresión de desigualdad toda campana toda torre se eleva hay que destruir las torres en su obra consideraciones otra obra muy importante de Burke explicita más el sentido del proyecto revolucionario a su juicio la revolución la el sentido de la revolución francesa es especial porque dice que es una revolución sui generis no se parece a las otras revoluciones de la historia distinta de las ya conocidas sin analogía a las que a lo largo de los siglos fueron estallando en Europa según principios dice exclusivamente políticos es una revolución de doctrina y de dogma teórico es un acto religioso de antireligión en todo caso tiene dice mucha mayor semejanza con los cambios que se llevaron a cabo por razones religiosas en las cuales el espíritu de proselitismo es un elemento esencial es muy importantísimo ver a la revolución francesa un acto religioso de antireligión de odio a la religión y en eso no tiene par fuera del comunismo que será la continuación de la revolución francesa el hijo de la revolución francesa la compara especialmente con la reforma interesante Burke que es anglicano protestante por tanto compara esta revolución con la reforma esta en razón donde sus principios dice no podía quedar confinada en su patria donde tuvo origen por ejemplo dice la doctrina de la justificación por la fe que constituye la base original de la reforma no podía ser verdadera en Alemania y falsa para todo otro país y por eso las ideas de la reforma fueron internacionalistas trataron de tener ecuménicas de imitar al catolicismo que es ecuménico es decir universal y se rompió la unidad de Europa estas divisiones que parecían meramente doctrinales pronto se mezclaron con la política y dicha combinación dio mayor envergadura al proceso así que la nueva política de Francia no sólo se ha vuelto dogmática dogmática y dogmas como toda religión tiene sus dogmas propios sino que busca también cierta forma de ecumenismo o sea de extenderse a todo el mundo como lo intenta el catolicismo y el protestantismo porque de lo que se trata reitera es en el fondo de una nueva religión que busca dice destruir toda la trama de las antiguas instituciones y de crear un nuevo estado en cada país sobre la base de los derechos del hombre proclamados en Francia afirma Burke fuerte frase también los derechos del hombre todos los estamentos sociales deberán someterse a la religión nueva de la libertad de la democracia de la igualdad de los derechos del hombre el sistema une el dogma interior con la práctica social es una imitación simiesca no sólo de la iglesia sino de la cristiandad un abseudo cristiandad trata de impregnar todo el orden temporal con las grandes ideas de la revolución en otros lugares Burke prefiere destacar el carácter agnóstico de la revolución al punto que podríamos entenderla como una cristiandad basada en el ateísmo en un ateísmo militante durante un discurso que pronunció en 1790 en la cámara de comunes sobre la situación en que se encontraba Francia dijo del lado de la religión el ejemplo que nos da Francia no es ya de intolerancia sino lo que es mil veces peor de ateísmo vicioabominable cuya naturaleza demuestra la monstruosidad que degrada al hombre y marchita su alma arrebatándole su más dulce consolación desde hace tiempo este germen pestífero ha extendido sus raíces en Francia en opinión de Burke tal como la expresa en sus reflexiones sobre la revolución francesa este ariete difusor de incredulidad tuvo su origen intelectual en la previa revolución cultural de que hablamos tanto el año pasado todo el año particularmente merced a las dos academias más importantes de Francia y luego a la vasta empresa de la enciclopedia dice Burke editada por una sociedad de estos caballeros él lo ve clarísimo dice Burke la camarilla literaria había elaborado desde hacía varios años una especie de plan regular para la destrucción de la religión cristiana objetivo perseguido con un grano de celo que hasta entonces habían mostrado únicamente los propagandistas de algún sistema religioso otra vez vuelve el tema de una religión invertida otra religión tienen el celo el celo apostólico de enviados para propagar la enciclopedia de la EISO de la nueva Biblia que debía suplir a la Biblia infiltración ideológica por un lado y persecución por otro tal fue el procedimiento lo que no se podía hacer en procura de ese gran fin dice por actos directos e inmediatos podía alcanzarse en un proceso más largo por medio de la opinión la creación de la opinión pública y para dominar la opinión el primer paso era establecer un control sobre quienes las dirigen y por eso se ingeniaron en apoderarse con gran método y perseverancia de todas las avenidas que llevan a la fama literaria ocuparon todas las academias posibles estos padres ateos dice padres con mayúscula padres de la iglesia estos padres ateos tienen una mojigatería propia y aprendieron a hablar contra los monjes con espíritu monacal por lo demás se abocaron a denigrar y a desacreditar a todos los a todos cuantos no se adherían a su facción ver que destaca el celo el celo dice entre comillas el celo violento y maligno hasta ahora desconocido en el mundo que tomó posesión del espíritu de aquellos hombres llevándolos a entrar en contacto con príncipes extranjeros con este plan internacionalista con Federico y otros nos parece ciertamente un acierto admirable de ver que haber descubierto este carácter teológico o antiteológico de la revolución vio claramente en el filosofismo una nueva fe no en vano había escrito Liderot en la enciclopedia esta frase terrible la razón es para el filósofo lo que la gracia es para el cristiano o sea el racionalismo la razón suple a la gracia sus camaradas también decían nosotros tenemos fe en la razón era una fe recordemos como los juramentos se multiplicaban en la proporción misma en que se debilitaban en el espíritu de la gente el recuerdo de las sanciones ultraterrenas de la religión no eran sino juramentos ateos juramentos agnósticos estas reflexiones de Burke desenmascarando el carácter antireligioso de la revolución con el consiguiente apoyo de su persona a la religión profesada por los franceses que era de hecho la religión católica le ocasionó muchos desacuerdos muchos ataques en Inglaterra piensen que era anglicano como está defendiendo así a la religión católica porque si bien era anglicano mantenía un trato fluido con los católicos y en especial con el padre Barriel según lo hemos señalado asimismo se dice que visitó en Saint-Omer un colegio de jesuitas donde numerosos jóvenes irlandeses estaban siendo educados su madre recordémoslo era católica y el mismo aun cuando recibió una educación protestante jamás dejó de luchar contra los ataques de que fueron víctimas los católicos irlandeses nunca puedo olvidar escribe que soy irlandés en Inglaterra los católicos romanos son una secta en Irlanda son una nación y así apoyó a los católicos con su acción y sus consejos en razón de lo cual fue muy odiado por los anglicanos pero no menos amado y admirado hasta su muerte por los católicos perseguidos en cierta ocasión un conocido suyo un lord inglés defendió ciertos libelos que habían aparecido entre los católicos y entonces él le escribió deseo que no fuéramos tan ingleses y escoceses que pudiésemos olvidar que somos hombres o que no fuéramos tan presbiterianos episcopares o católicos que olvidemos que somos cristianos y por tanto dice me siento obligado a decirle que usted está equivocado en su ataque era por cierto liberal él era liberal del partido guay le explicaremos qué significaba para él liberal no lo que es tal cual lo que hoy significa pero el hecho es que no le perdonaron su aprecio por el catolicismo lo que le valió que frecuentemente fuese burlado en la prensa y a veces caricaturizado con el hábito del jesuita que era como el enemigo principal del protestantismo lo esencial en la polémica que entabló era su convencimiento de que no podía haber sociedad sin Dios a su juicio según lo expresan las reflexiones todas las cosas debían hacerse con relación a algo a un punto de referencia si no quedaban como en el aire flotando toda sociedad como cuerpo debía recordar su alto origen y su proveniencia debía tener en cuenta a su autor y protector con mayúsculas sin lo cual el hombre no puede en modo alguno alcanzar su fin y ello había de hacerse públicamente ya que Dios no es el Señor solo de los individuos sino también de las naciones quienes están convencidos de dicha soberanía se pueden considerar no pueden considerar reprensible dice que este nuestro reconocimiento de un Señor supremo casi diría que esta oblación del Estado mismo como ofrenda en el elevado altar de la universal alabanza se lleve a cabo como todos los solemnes actos públicos se celebran en edificios con música con lenguaje con solemnidad con majestad suave y sobria pompa es decir esta religión pide que se exprese públicamente en los templos y en la liturgia sagrada toda persona provista de poder tiene que entender dice que obra por mandato que por mandato de Dios en última instancia y que deberá rendir cuentas a Dios al Señor supremo fundador de la sociedad parece que hablar como un católico un católico tradicional una democracia perfecta dice él es la cosa más desvergonzada del mundo una frase que no creo que la asimilara muchos como es la más desvergonzada es también la más temeraria la soberanía del pueblo la voluntad general pretende reemplazar la voluntad y la soberanía de Dios la sumisión abyecta a la ocasional voluntad del pueblo necesariamente voluble y cambiante extingue todo principio moral todo uso del propio juicio y toda consistencia de carácter y hace que los ciudadanos se entreguen a la ambición de los psicofantes populares o de los cortesanos aduladores poco antes se había escrito sabemos y lo que es mejor sentimos íntimamente que la religión es la base de la sociedad civil y la fuente de todo bien de todo bien y de toda prosperidad si nuestro credo religioso necesita alguna vez una elucidación ulterior nos vamos a llamar lo vimos de texto al ateísmo para que nos lo explique bien esto entonces lo que queríamos señalar en la enseñanza vamos a dejar un descansito ahora y seguimos en la otra parte que nos vamos a dejar un descansito Gracias.